Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes compañeras diputados y compañeros diputados. Es importante destacar compañeros y compañeras legisladoras y legisladores que la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos es una tarea trascendental en cualquier estado democrático y una responsabilidad para los servidores públicos que se encargan de la administración de estos recursos económicos, que es una responsabilidad de la cual no debe estar exenta este poder. Es así que al establecer la obligación para el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de remitir a los integrantes de esta legislatura el informe de avance de gestión financiera establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se privilegía un mecanismo en la ley que garantiza la transparencia y la buena gestión pública. Lo anterior permite que las diputadas y diputados que integramos la legislatura vigilemos de manera oportuna y pormenorizada el estado financiero del Congreso del Estado de Quintana Roo, siendo esta reforma legislativa un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas al interior del propio poder legislativo, para ser más eficiente en el ejercicio del gasto público, es decir, evitar excesos en el ejercicio del presupuesto que es la demanda principal de nuestros representados. Sin duda, el informe de avance de gestión financiera que rinden los poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio correspondiente, garantiza la acción pública de todo gobierno de poner a la vista y a disposición de todos los ciudadanos la información del ejercicio del gasto público y la aplicación de los recursos económicos que tienen las áreas de la administración pública en el Estado. Estoy convencida que la rendición de cuentas y el efectivo combate a la corrupción generan un Estado de derecho sólido, robusto y transparente, el cual otorga mejores resultados a sus ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, manifiesto que mi voto será a favor. Es cuanto.